Y el Papa Francisco dispuso este día martes la anulación de la suspensión a Divinus impuesta al sacerdote y exministro nicaragüense Miguel Descoto en el año 1984 por el entonces jefe de la Santa Sede, Juan Pablo II. El padre Descoto solicitó autorización para ejercer la Eucaristía. Una sanción que cataloga de injusta, pues los motivos fueron por entrar al gobierno sandinista y asumir el cargo de canciller. Ya casi son 30 años de no ejercer sus funciones como sacerdote, pero considera que su pueblo nunca lo castigó. Estoy feliz en haber sido restituido al sacerdocio ministerial, pero que yo nunca, nunca dejé de ser sacerdote. Que hice todo lo que hice tratando de ser fiel a mi sacerdocio, que no es mío, sino que de mi pueblo, y que por mi pueblo lo asumí. Y aunque esta noticia ha sido una bendición, relata que tiene muchos proyectos que no puede abandonar. Pero entre sus sueños está trabajar pastoralmente en San Juan de Oriente, un pequeño pueblo de artesanos que para él es el lugar más lindo del mundo. Santo Padre está haciendo todo lo posible para cristianizar a la iglesia. Es una ardua tarea, pero debemos de apoyarlo. Mundo al que ha dedicado el Padre parte de su vida, así lo resalta su sobrina, quien aparte de compartir como familia lo ha visto en distintas facetas en su vida, y asegura que ha sido inspiración para muchos. Ha dejado de ser padre, siempre ha sido padre, porque su mensaje siempre ha sido de inclusividad, de cariño, de solidaridad, de ética, de entrega, de lo que es llevar la cruz. Llevar la cruz es ayudar a los más pobres, y en eso él nunca ha cambiado, jamás, jamás ha cambiado, y jamás ha tenido miedo. Siempre nos ha dado ese ejemplo de valentía. Aún no sabe con exactitud cuándo celebrará su primera misa después de casi 30 años, pero sí asegura que lo hará junto a su familia y amigos más queridos. La homilía espera celebrarla con el Cardenal Miguel Obando Bravo, para ratificar su mensaje de reconciliación. María José Díaz, Telesur, Nicaragua.